Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Bueno chicos, mirad qué bonita ha quedado el resultado Me encanta, o sea, es espectacular Es súper realista Y bueno, me da mucha pena que me lo tenga que borrar Entonces la chica me ha planteado que comprara una camiseta blanca Que la está mojando ahora, ya la trae por ahí Y lo que vamos a hacer es calcar este dibujo Para tenerlo para el recuerdo en una camiseta Así que vamos a ver qué tal queda Oh, 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 oh No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia